Los trabajos de recuperación del cine Cosmos que iniciaron en junio del año pasado por la delegación Miguel Hidalgo avanzan a paso lento. Aunque la anterior administración de la delegación planeaba su reapertura a principios de este año, la obra lleva un avance del 40%. De acuerdo con la delegación Miguel Hidalgo se han invertido poco más de 50 millones de pesos, pero se necesitan otros 40 millones para culminar la recuperación de este inmueble, donde se planea construir un centro comunitario deportivo y cultural con espacios como librería, mediateca y biblioteca. En un recorrido por la obra se pudo ver que el proyecto comienza a tomar forma, con las estructuras metálicas que se han colocado en el casco, que permanecía abandonado y en ruinas. La única parte original que se conservó de este espacio es la primera crujía y la fachada emblemática, la cual ya fue rehabilitada. Con imágenes de Gerardo Juárez e información de Ávida Aventura, El Universal TV.